No sé, no sé No sé No sé No sé No sé Es que belleza Que elegancia la de Francia Muy bien la de Colichicán ¡Cállate Quiles! Bueno gente Lo que le vamos a estar haciendo ahora Vamos a ponerle una antena LED que ahí tengo Primero que nada Le quiero dar muchas gracias a mi tío A mi tío Mi tío Víctor porque Me la regaló Y esta va a ser la que le vamos a poner No tiene conector pero Aquí le hicimos una Yo le hice una modificación Aquí conecté positivo y negativo Y lo soldé Y ya lo dejé así Y como no tiene base Ahorita van a ver como le voy a poner la base Y ya no más salen los dos cables De positivo y negativo Esta va a prender Todos los LEDs a la misma Va a prender así como Como un blanco Ahorita van a ver Es más aquí lo vamos a calar Bueno ahí conecté un polo que es el El negativo y ya acá lo voy a conectar Prende como un tipo Pues en cámara se ve como blanco Pero en persona se ve como un poquito azul Un poquito más azul Bueno Esta ahorita se la vamos a estar poniendo Acá de este lado Aquí tiene una Ya de El carro ya tiene una base Como que era para poner una Una bandera Me imagino Y aquí Le vamos a estar poniendo un tornillo largo Y de aquí lo vamos a agarrar con Una abrazadera Aquí en este Aquí en el tubo Aquí Así agarrado Para que quede como Así inclinada Que quede más alto Bueno Lo que vamos a estar ocupando Son dos pinzas crecientes Para apretar las tuercas Una cinta negra Y las pinzas de corte Para cortar los cables Y un desarmador El desarmador va a ser para apretar La abrazadera Y por supuesto El tornillo Es este largote Y voy a usar dos Dos guasas de estas Dos o puede ser Más chiquita No se como Como tengan el tornillo Y aquí Lo que lo que voy a hacer Es Poner este tornillo Digo esta tuerca Hasta acá Hasta arriba Este tornillo Tiene tope Tiene esta Esta parte No tiene rosca Y hasta aquí Lo voy a poner Y ya una vez aquí Deja se los muestro Así Enroscarlo hasta abajo Y ya hasta aquí topa Y acá de este lado Se pone Una guasa Porque aquí está muy grande El hoyo Se le pone una guasita Por debajo Y ya este no deja que se vaya hasta abajo Y También Se le pone una guasa Por debajo De esta Solera Se pone así Y Por aquí Por aquí abajo Se pone La otra guasa Por aquí por abajo Así Así Y se le pone una tuerca De seguridad De las que traen un plástico Por dentro O pueden poner también Dos Tuercas apretadas Yo en mi caso Voy a usar la La tuerca De seguridad Aquí está Ya la he puesto Y ya una vez así Ya apretada bien Eso sí Les recomiendo que la dejen un poco suelta Para que tenga poquito juego Para que se Al momento de De que ustedes vayan De que la aceleren Pues ya se hace para atrás Y Pues se ve mejor Como en un Razer Y ya Pues esta tiene El hoyo aquí Ya nomás entraría esta Entraría así Así Y ya aquí Va la abrazadera De aquí agarrándola Y aquí La apretan bien La meten Y ya El cableado Pues ya depende De ustedes De donde lo quieran acomodar Yo en mi caso Lo voy a mandar Por aquí Por los mismos hinchas De esta Lo voy a mandar por aquí Por el tubo Hasta acá De este lado Aquí le voy a poner Otros hinchos Aquí le voy a dar la vuelta Y lo voy a mandar Por aquí Acomodadito Y yo ya he tenido Una señal Para acá Estos Estos son Los que prenden Los Los faritos De los de abajo Los faritos Estos chiquitos Y de aquí Ya había mandado yo Una señal Por aquí Creo que es Uno Bueno es uno de estos cables negros De estos que van por aquí Y de aquí Está esta señal Esta señal Ya la había dejado yo Nomás es un paso Para el botón Un regreso Y hace un regreso Y ya llega Hasta aquí Y aquí se conecta El positivo Y ya queda con el botón Que me hace falta Comprar el botón Mañana lo compramos Pero Ahorita no se lo voy a poner Porque Mañana O sea En este mismo video Lo voy a pintar Para que de una vez quede Lo voy a estar pintando De este color A lo mejor ya lo vieron Es negro Aquí no se apresa mucho En la cámara Pero tiene así como brillitos Es negro metálico Voy a pintarlo Todo lo verde Todo lo verde se va a pintar Y le voy a lijar esta Porque aquí tiene como un bordito Y la voy a lijar Y también esta Toda esta se va a pintar de negro Para que se mire mejor Negro metálico Bueno gente Aquí ya se hizo de día Ahí anda mi abuelo Regando las matas Saludos Saludos Bueno Lo que vamos a hacer Ahorita Es Quitarle todo Empezando Con los faros Con el tablero perron Los daditos Pues No todo Totalmente Pero Una parte Para que no se manche Pues se va a ocupar Lo que les dije hace rato Ah Y les recomiendo mucho Si van a encintar cosas De su moto O de su buggy O de cualquier cosa Les recomiendo esta cinta Esta es La Super 33 De la 3M Scott Scott No me acuerdo Pero viene en esta cajita Y pues ya cuando viene en una cajita Si es cuando Dicen No pues Es calidad De verdad si Cuesta como 80 pesos Creo Pero la verdad si Rinde mucho Aparte de que es mas De la 3M normal Yo la siento como que es mas Que dura mas Pegada La recomiendo mucho Bueno Vamos a empezar a quitar las cosas Como por ejemplo Los faros Traen una tuerca Es 12 12mm Vamos a ocupar esas O También lo pueden hacer Con sus pinzas crecientes Aquí las traemos Por si Por si Algo Por si algo Por si algo Se ocuparan De que no puedan meter el taladro O algo asi Y ahorita vamos a ver Que sucede Ahí esta Ya quita los dos faros Y si le dan mucha vista A los faros Se ve feo Asi Y ahorita vamos a ocupar La punta de estrella Para quitar todos los tornillos Del tablero Y ya que tienen todo quitado Ya le quite varias cosas A vez sin chiste El carro Ya ahorita mas al rato Voy a ponerle Las bolsas estas Acatras Y en el motor Porque no De todos modos Es del mismo color Si llegara A desmancharse Pues Lo unico que si Me interesa dejar Del color Es un esos Y una que otra cosita Bueno Voy a usar una lija 120 Para lijarle esto Porque aqui Tiene como un bordito De la pintura Como que Lo pintaron y bien grueso Aquí lo voy a empezar a dar Asi Para que se desvanezca la La El borde este Bueno Ya una vez Lijado Nomas le queria quitar el borde De este Toda esta pintado Pero nomas le quite el borde Ya despues de lijado Voy a usar thinner Y una toallita Para limpiarle todo el polvo Que haya quedado De la suciedad Porque se usa thinner Porque Quita mas Y es mas volatil Se seca mas rapido A ver Le vamos a echar Ya una vez Ya una vez limpio Ahora si Viene lo bueno A pintarlo Esta es la lata Que voy a usar yo No habia de la misma marca Pero pues son Igualito ya los calé Y pues no hay diferencia Es negro metallico Y esto tambien Metallico Ahí se ve Bueno Ahora si A darle su primera manita Les recomiendo Que tiren Primero unas al aire Para que se Se destape Si esto esta tapado La quitan bien Y ahora si No le dejen caer Todas de una Denle pasaditas Primero Para que agarre la pintura Y ya despues Le van encajando mas No se No se Ni 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 se Pero antes de eso Voy a comenzar a ir a Desayunar Por que no Desayunar Ahí está, ya volví, ahora sí Ahí está, ya lo mandé por aquí Por aquí se ve el cable Va por aquí Por acá por atrás de la solera esta Y ya de aquí, aquí sube Y de aquí Se va a ir a conectar a este Que viene siendo positivo del regreso De allá del que no le he puesto botón Allá tenemos empalmado el corriente Aquí está, este es el corriente Y el tierra lo vamos a estar Empalmando Aquí Aquí al tornillo de la De la tierra Donde va el regulador Yo en mi caso lo tengo aquí Lo pueden agarrar de cualquier lado Del chasis de tomo de tierra O también lo pueden conectar directamente A la pila Yo en mi caso lo voy a conectar aquí Aquí al chasis Ahí está el cable El tierra ya conectado Y acá abajo está el corriente Ya están los dos Y ahora Checar que prenda Acá están los dos cables que les digo Estos dos se juntan Y ahí está prendida Ahorita en el día casi no se ve Pero pues Pero si alusa Si alusa bastante Y también están Los palitos de estos También prenden junto con esa Van a prender junto con esa Y pues eso es todo Y pues De la pintada Si se ve más Más mejor Más bonito Si se ve chido Y ya con su Barrita Pues se ve mejor Aquí les voy a dejar Unas épicas A ver Que les parece Ahí les va ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!